esta cabrón para estar eh, esta cabrón, vale, agua, agua, si no, ya te lo he hecho, ya te lo he hecho que rarísimo, que rarísimo a esa parte yo la llamo felicidad eh oh my god wow ahora si que, desayunando con calma, con toda la mouser, sin que nadie te preocupe pasale cabrón, si yo estoy en medio camino ya papure que estamos atrasado ya no me tengo que pasar y todo el día se destiene, esta rico pasale cabrón, quítese de ahí quítese a la verga si no esta saliendo nadie, hijo no manches, osea se pone en medio y no hay nadie saliendo, no puede ser posible bandita toda la banda, toda la banda en sentido contrario, ya mucho tráfico o que todos en sentido contrario bandita eh, se lo saben, se lo saben, y luego dicen que es el motociclista no que tranza bandita de youtube, como andan ya es miércoles, ya estamos en el ombligo bandita de volada, se fue la semana eh se esta yendo este año de volada, la neta la neta se esta yendo de volada no 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 la muestra es la semanita ya es miércoles ya es miércoles bandita, hay que seguirle echando ganas ahora si que yo pienso que es el día que mas pesa no, jejeje partito de mañana empezamos a revivir nuevamente entonces hay que echarle hay que echarle gracias a toda esa banda nuevamente que sigue apoyando que sigue picando las porras seguimos creciendo bandita aquel valedor que esta visitando el canal y que no se haya suscrito suscríbase bandita tratamos de atraer buen contenido tratamos de hacerlo interactivo divertido para que se diviertan, pasen un rato chingon bandita pues no me queda mas que decirles y agradecerles saludos bandita comenzamos con las observaciones diarias y 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 ventajas de venir en fila bandita es más fácil que te vean los carros la neta es más fácil también si tienes un escape muy silencioso créeme en estas filas nunca falta el que trae un escape ruidoso como su servilleta y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!